México, J.R.R.R.O. Hoy te quiero decirte que eres muy bonita, muy bonita La verdad es que tengo muchas palabras que decirte C.R. Desde el momento que te conocí, me enamoré de ti Llegaste a mi vida sin avisar, te quiero decirte Decirte que jamás me alejo de ti Aunque el río del llanto nos separa Siempre te amaré Tú bien sabes que yo olvidarme de ti no podré Porque el destino nos une del uno para el otro Yo sé que se suena un poco locura decirte esto Pero es lo que siento por ti, por ti Ir al cielo pa' bajarte la luna y las estrellas Sacarle los brillos, traerte las rosas con ellas Mi corazón late, late porque al tenerte cerca Tú eres la única que me da la inspiración de escribirte la canción Creo que sin ti no podré avanzar Así es el amor de amarte Necesito tu abrazo para poderme seguir Quéreme como si el mundo terminara mañana No puedo dejar de pensar en ti Ni un instante de las horas Contigo me siento mejor Mejor que nunca Lo que nadie siente es mucho más grande CR DJ Records Te amo, te amo Decirte estas palabras Te siento cerca de mí Quiero decirte una y otra vez Que te amo, que te quiero Mi amor es sincero Tú más que nadie sabes De lo que siento por ti Mi amor Poniendo fuego en la pista de nuevo CR DJ CR CR Santiago J Rueco Dímelo Betty CR DJ Esto es para ti Yo más mi amor Tú más mi amor Tú más mi amor